El Silvio del Vega Con llego y ploco ¿Por qué nos fuimos? De la sonrisa que me mata, que me mata ¿Cómo? El olor de tu pelo que al infinito me mata Y tienes algo que más Tienes un enfujo que me atrapa, que me atrapa ¿Cómo? Y yo ya no puedo estar sin ti No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Porque tú me haces tan feliz Porque tú me haces tan feliz Y siento en el corazón 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 El Silvio del Vega Siento en el corazón un pedido Como si me hubiese entregado un camarito Con que me haces con mi monene chiquito Y nunca me ha matado a mi voz y está morido Se supone que ella tuviese dicho cuatro suciedillas Y como las otras canciones frías Pero algo tiene diferente a todas las otras Porque en una no tú no sientes como que flota Enamoradístico de una negrita Dale, que no tienes que otra como Laracota Que este barranquillo será de Cartagena Oye, el piquito como suena Todavía no me sabe ¡Para la mamá para! Ahora, ya la ve ¡Para la mamá para! 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 Tú lo tienes todo Eso que me vuelve loco Eso que me vuelve loco Porque tú me tienes Ya pa' quemando el coco Ya pa' quemando el coco Y yo ya no puedo estar sin ti No puedo, no, no, no Porque tú me haces tan Porque tú me haces tan feliz Y siento en el corazón 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 Y tu emoción La que siento Cada vez que yo la tengo cerca Una explosión Mi corazón El calor latido es feliz Dile que por ti me muero, mami Tú eres mi cielo Tú eres un bongo, mani Y tú eres un carapero Vamos a la playa, pocate y mame Y si estamos que vaya mi llama No puedo aprenderlo Con tu carita linda Como amas de la party Con tu carita linda Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Me pito tanto De un disney No pimos, no pimos Voso pasó el calcet Vaya que acabas Todo el alineó Venga 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 Hay otras cosas como tú ¿Cómo? Tienes la sonrisa El olor de tu pelo Tienes un embrujo Y yo ya no puedo estar sin ti Porque tú me haces tan Y siento en el corazón Y siento en el corazón Y siento en el corazón Oh, I know I know Y siento en el corazón Y siento en el corazón Dime lo que te El Ilucidio jambieca Casi ל mildeco El Ilucidio con el beca I Barbara El nido sigue estás en tu casa El nido sigue y te llega Ay no le creces, el nido Ay no le caza, el nido Oye, cuando rico y yo la arena Pa que no goce la morena Y que emoción la que siento Ay car datapé que yo la tengo cerca La explosión mi corazón Ve en cada latino experimenta Por ti me muero mami tu eres mis cero Y tu eres un bombon Ay mami tu eres un caramelo Vamos a la playa, Bocatí, más melo Y se llamó que en Miami llamo Todo el pobre entero La carita es linda como modelo de París Contigo en una, dos, nueve, tiene tremendo el café Ay, Dios mío, el pinto Dándote un kiss, tirando un selfie Cuenta que no fuimos por ahí